Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esta es su compañera Rubis Camacho, escritora puertorriqueña. Hoy estamos en nuestro espacio Palabras a Puerta Cerrada, un espacio de entrevistas literarias que hemos diseñado y en el que colaboramos a fin de divulgar y diseminar la literatura puertorriqueña. Hoy tenemos el gusto de conversar con una escritora puertorriqueña llamada Arlene Carballo, con una obra destacada en los archivos de nuestra literatura. Vamos a conversar con ella sobre su trabajo, sobre sus premios. Recientemente recibió un premio por un libro de poesía, una pieza poética, y vamos a ver otros premios que ha recibido, vamos a hablar de los libros que ha publicado, y vamos a hablar de qué piensa Arlene Carballo de su tarea como escritora, por qué recientemente escribe poesía, si la escribía antes, por qué ahora es que nos damos cuenta de eso, y así con estas preguntas en sobre la mesa, con estas preguntas en la mente, le damos la bienvenida a la escritora Arlene Carballo, bienvenida. Gracias, Rubis, gracias por invitarme a tu espacio, saludos a todos los que nos escuchan, que espero que sea por muchas partes del planeta. Esperamos que sí, esperamos que sí. Estuve mirando a Arlene, tus datos biográficos, y descubro que tú tienes preparación académica en temas como la administración pública, administración y salud pública. Entonces, la primera pregunta, ¿verdad? Lógica, de entrada es, ¿cómo te mueves de ese campo, de esa disciplina, al campo de la literatura? ¿Qué pasa que se provoca esa traslación? Pues mira, yo estudié ciencias, estudié tecnología médica, luego hice una especialización en inmunohematología, que es básicamente lo que se hace en los trabajos de banco de sangre, y luego de eso hice una maestría en salud pública, como dijiste, con especialidad en epidemiología. Trabajé un par de años en eso, pero me reproduje, Ruiz. Y quiere decir que tuve cuatro hijos, no uno, ni dos, ni tres. Tuve cuatro hijos ahí, en un espacio de diez años, y así que las carreras, por lo menos para mí, que me quedé cuidando a mis hijos, las carreras que requerían que yo estuviera presente en un lugar, en un horario fijo, pues estaban fuera de mi alcance en ese momento. Así que yo estuve básicamente metida en mi casa con mis muchachos, criando, y bregando, y lactando, y toda esa cosa, sin naciones, etcétera, lo que sabemos todos que se hace. Y la verdad que mi única salvación era la lectura. En ese momento, mucha gente que tiene hijos y se dedican a su profesión simultáneamente, no experimentan esta sensación de aislamiento que tenemos las madres que estamos en las casas. Entonces uno está bien solo. Tú estás metido con muchachos que estás haciendo cosas de niño, de niño, de niño, pero nada. En el caso mío, cargar con cuatro muchachos para cualquier sitio, pues era complicado. Así que nada, estuve básicamente leyendo mucho. Siempre fui lectora, gracias a mi madre, y sí escribí desde jovencita todo lo que escribimos, ¿verdad? Las poesías y las cositas privadas, pero la lectura fue algo en lo que me volqué para tener esa conversación con cosas que a mí me interesaban, con cosas intelectuales. Y fue creo que una transición natural el que mi interés de joven, que no lo perseguí, no le di seguimiento, porque yo vengo de una familia donde todos de ciencias. Mi mamá es química, mi papá es médico, después mi mamá estudió derecho a los 50 años, así que nada, ahí no había ningún tipo de idea de que el arte podía ser una profesión. Así que yo nunca ni lo contemplé. Pasados los años, empecé a pensar que quería hacer algo que tuviera que ver con escritura, y entonces pensé estudiar periodismo, porque yo, pues uno lee mucho periódicos y artículos y esos análisis, y era algo que me interesaba. Hasta que mi esposo casualmente se enteró por voz de Silverio Pérez, de la maestría, y cuando Silverio, Gustavo me contó eso, yo me quedé así, y dije, Concho, yo podré escribir algo que no sea, tú sabes, algo del día de hoy real, yo podré escribir ficción. Y una amiga mía que había ido a uno de los talleres me dijo, mira, ellos hacen a veces pies forzados, le dan una línea y tú tienes que escribir alrededor de eso. Y yo me senté a escribir el pie forzado que ella compartió conmigo, que le habían dado ese día, que era, esta muchacha mira por la ventana. Y escribí una historia de una mujer en un tapón, y estos tapones que pasan aquí en Puerto Rico, todo lo que ella veía mientras pasaba el tapón, y después resulta que el tapón estaba provocado por un individuo que estaba corriendo para la legislatura regional, municipal de allí, y había puesto como una cosa para que votaran por él, y el país se había detenido por eso. Y cuando terminé esa historia, resulta que yo me gocé el proceso de escribirlo y leerla. Está la pobre cundida de clichés. No olvídate, no hay un lugar común que yo no haya utilizado. Pero no le quita que me lo gocé. Y el próximo paso fue irme a la maestría. Y de ahí a el difícil mundo de lanzarse a publicar. ¿Sientes que la preparación en ciencia está presente en tu literatura? ¿Aporta, aportó de alguna manera esa disciplina a tu trabajo como escritora? Pues mira, me da una mirada más educada a ciertos aspectos de las historias que yo hago. O sea, yo me siento cómoda enfermando mis personajes, no tengo problema ninguno con matarlo con una variedad de métodos porque tengo un poco de conocimiento de eso, y pues eso me da, me siento cómoda. O sea, hay ciertas, ciertos detalles que yo tengo que consultar, por ejemplo, detalles legales. Cuando yo quiero hacer algo que tiene que ver con la ley, pues no. Es un mundo que no conozco bien, y entonces pues me siento que tengo que consultar. Pero en el mundo de la ciencia me siento bastante cómoda. De hecho, me gustaría escribir una novela que esté centrada alrededor de una investigadora de enfermedades sexualmente transmitidas. Es algo que tengo en la mente hace tiempo, porque trabajé de esa profesión que es muy interesante, muy interesante. La trabajé con el CDC, con los centros de control de infecciones, y fue muy interesante ver este proceso de investigación, porque tú tienes que meterte en la vida íntima de la gente. Si están contagiados de una enfermedad sexualmente transmitida, estuvieron con alguien, y usualmente no es el alguien con el que se supone que estén. Así que yo entiendo que ahí hay tela. Sí, hay cada novela, sospecho en cada caso. Exacto, así que esto es algo que me gustaría, pero si la ciencia, pienso que en eso, fuera de la formación, ¿no? Hay ciertas cosas que, ciertas disciplinas que te ayudan a ser puntilloso, riguroso. La ciencia es una, lo otro, yo bailé ballet por 20 años, una cosa así, y son disciplinas que te obligan a ser constante, a desmenuzar y buscar exactamente lo que tú quieres, ¿no? El ballet no admite una sustitución de una cosa por otra, es lo que es, y es lo que tienes que hacer. Así que, yo creo que sí, que son disciplinas que están, que permean en todo lo que uno escribe. Y ya tomada la decisión y comienzas a estudiar la maestría en creación literaria en la Universidad del Sagrado Corazón, ¿qué cosas de ti descubres en el proceso de estudiar creación literaria? Más, más, más que, más que de ti como escritora, de ti como persona. Pues, mira, para mí fue, y fue maravilloso, primero, volver a la universidad, porque yo volví a los 48 años. Así que lo primero es que te descubres nuevamente como estudiante, o sea, por más que uno sea una persona que le gusta leer y le gusta informarse, estar en un salón y tener que cumplir con responsabilidades académicas, es otra cosa, y tú te ves entonces como, yo soy esta persona que puede destacarse entre este grupo de gente, tú sabes, tengo las herramientas para poder hacerlo, y ahí me di cuenta que sí, que a los 48 años uno tiene mucha madurez, y percibes, ¿no? Pues tienes esta capacidad de prestar atención a la gente que está alrededor tuyo para ir detectando qué son las cosas que me van a ayudar, qué son las cualidades de las diferentes personas que aportan a lo que yo estoy tratando de hacer. Así que a mí me parece que volver a la universidad en ese momento me ayudó también a mirarme en otra dimensión, que me parece importante luego de, en mi caso, pasar casi 20 años criando muchachos, y tú estás bien unidimensional, no eres mamá y esposa de, y se acabó lo que se daba, y en mi caso pues era todavía hija de, pero mayormente eres la mamá de y la esposa de, y no tienes una identidad que tú puedas sentir, yo soy esta, fuera de esos roles. Así que también estudiar me ayudó a descubrirme nuevamente, como persona, como mujer, como alguien que tiene otras facetas en su vida, porque yo siempre luché por mantenerme, por no ser solamente mamá de y esposa de, pero es muy difícil cuando todo lo que estás haciendo es eso. Así que también el irme a estudiar me ayudó a definirme más como ser humano, definirme más como persona, a aprender a desarrollar amistades nuevamente, algo tan, parece que tan sencillo como eso, pero pocas personas pueden decir a los 45, 50 años que hicieron buenas amigas, empezando a esa edad, ¿no? Yo tengo amigas con las que estudié en escuela superior y son amigas del alma, ¿no? Y gente que conocí en la universidad, pero a medida que van pasando los años, pues tus amigos son los papás de los nenes con los que tus nenes juegan, o los colegas de tu esposo, o las vecinas, si tienes suerte de tener buenas vecinas, o sea, no en mi caso, tengo vecinas que no conozco mucho, así que este, me ayudó a que mi mundo se ampliara, a que yo tuviera muchas otras experiencias que no estaba teniendo. Contigo pasa algo interesante, generalmente los escritores y las escritoras publican un primer libro que pasa desapercibido por la mayoría, a veces cuesta años de esfuerzo y sacrificio y dedicación lograr que un título se posicione en el reconocimiento público. Sin embargo, en el 2013 tú publicas Mujeres que se portan mal. Un libro de relatos, yo lo denomino un libro de corte feminista, donde me parece que el corazón de los relatos es la presentación de quien rompe la regla, de quien rompe la norma, y entonces en ese sentido pienso que hay una teoría de la autora de presentar la transgresión como una posibilidad continua en la vida de las mujeres. Háblame del proceso de escribir Mujeres que se portan mal. Pues mira, primero que nada, Mujeres que se portan mal, este, fue un título tan afortunado, ¿no? Y yo nunca, yo no lo pensé, o sea, no, no es que no lo pensé. Tenía que darle un título a uno de los trabajos finales que teníamos que hacer en la maestría, y para la maestra de hecho era para Nina Torres Vidal, la profesora, mi querida profesora Nina Torres Vidal, y ella nos había pedido que hiciéramos tres cuentos y nos hiciéramos de la idea que esto era un libro que íbamos a publicar, así que tenemos que hacerle todas las partes y la dedicatoria y toda esta cuestión, y tenías que ponerle un título, y yo buscando así por encima, no tengo ni un recuerdo claro de cuánto esfuerzo yo tuve que poner para el título, pero no me parece que fuera algo difícil porque no recuerdo eso. El asunto es que le puse ese título, nos graduamos, y luego que nos graduamos, yo me sentí tan desarraigada del mundo literario, porque uno se gradúa, y has estado intensamente compartiendo por dos años, dos años y medio, con gente interesada en esto mismo, te graduaste, te fuiste, y de momento yo estaba en el limbo, y yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo yo me inserto en esto ahora? Y tuve la gran suerte de que mi querida amiga Abilda Cáez, me tropiezo con ella en el viejo San Juan, en una feria de libros, y le expreso esto precisamente, mira, estoy desconectada, perdida, no sé cómo ser, y ella me dice, vente para el Festival de la Palabra. Voy al Festival de la Palabra como voluntaria por dos años, y ahí pues ya veo, conozco gente, veo cómo se mueve este mundo del libro, y ya a los dos años yo dije, espérate, ya yo he asistido a presentaciones de Raimundo y todo el mundo aquí, y he compartido con un montón de escritores puertorriqueños e internacionales, y siento que ha llegado mi momento de yo presentar quién yo soy, quién es la escritora, ¿no? Y empecé a recolectar historias que yo había preparado para, para la maestría, y también historias que a medida que pasaban los días, las semanas luego de graduarme, me salían historias porque yo me nutro mucho del periódico. A mí, para mí, las noticias de este país son alucinantes muchas veces, y es que me llaman, yo las guardo, o sea, yo tengo noticias, que veo una noticia, y yo anda por el cara, me dio la galleta, y me digo, esto es, esto va a ser un cuento en algún momento, y voy guardándolas, y pues efectivamente había estado escribiendo, 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 yo me había graduado en el 2011, o sea, que llevaba dos años guardando historias, y cuando me siento a recopilar, pues digo, deja ver qué es lo que yo pienso, qué es lo mejor que yo puedo ofrecer, y ahí hice esa recopilación que me lleva a darme cuenta que efectivamente mis historias están protagonizadas por mujeres, punto, o sea, los hombres están presentes, pero no son el centro de la historia. Yo escribo, yo escribo porque yo quiero que las mujeres tengamos un espacio, o sea, yo me les rehuso a que los espacios sean limitados, a que sean, este, encerrados, y mucha de esa frustración, o de esa desesperación, o de esa corrección que yo quiero hacerle a la sociedad y al mundo, yo lo hago a través de esas historias, así que me encontré con eso, me encontré con que todas estas historias definitivamente estaban protagonizadas por mujeres, y lo que hice fue acudir a lo que yo había preparado, el título que yo tenía. El libro, este, me lo revisaron Tere Dávila y Abunda Caes, que son, pues, excepcionales escritoras, y obviamente personas muy rigurosas también, en lo que consideran que es un trabajo bien hecho, y eso, pues, me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, hace dos años yo les mandé un texto que yo dije, ah, yo quiero publicar esto, y las dos me lo devolvieron diciéndome, no, mija, tienes que empezar a trabajar otra vez, porque esto no es. Así que, eso para mí es bien importante, eso yo lo aprecio, porque mi reputación, ellas me la protegen cuando me dicen la verdad. Y preparé ese libro, este, trabajé con un diagramador que Tere me había recomendado, que era también alguien que ellos usaban, y era muy, este, correcto, y yo quería que ese libro reflejara todo lo que yo pensaba que era calidad en un libro, y por eso, pues, tiene, por ejemplo, las páginas, el cuento termina, y hay una página entre medio, porque en mi visión, yo decía, yo creo que este libro se trabaja en las escuelas, yo creo que haya páginas donde los jóvenes puedan escribir comentarios, por ejemplo. Tiene un índice al frente, tiene la organización de los cuentos, están entre cuentos extensos y micro cuentos, para darle un poquito de alivio a la lectura, en caso de que te cansaste, mire, el que viene ahora es cortito, y puedes coger el próximo después. Así que hay mucha, un proceso bien deliberado, de la construcción de ese libro, hay unos, yo trabajo mucho el humor, me gusta, trabajar humor y trabajar la ironía, así que también los cuentos están organizados en un cuento dramático, seguido de algo que es humorístico, de algo bien irónico, para otra vez, que haya este oleaje, donde unas veces estás como que sufriendo con el personaje, pero cuando terminaste a sufrir con ese, lo que viene es algo que te va a aliviar y te va a hacer sonreír, o te vas a reír, porque es que la vida está del carajo. Así que, eso fue, ese fue el proceso de creación, yo lo llevé a bibliográficas, porque quería tener 60 libros para el Festival de la Palabra, para yo tener algo allí, y llegué al Festival de la Palabra, cuando montamos mesa, la cofradía de escritores, pues yo tenía mi libro allí, y me paro al lado de la maestra, de la de la que le puede usar el cliché de que le puede vender el hielo al esquimal, me paré al lado de Miriam Montesmoc, y la veo vender su libro, y yo me quedé, yo me quedé en una pieza, porque estábamos todos sentados como bobos allá atrás, y ella estaba paradita frente a la mesa, hablando con todo el mundo, y que te gusta leer, ay sí, y mírate, pero, y hablaba de cualquier libro, pero después venía y decía, y déjame a ti hablarte del mío, y yo, ya tú sabes otra vez, eso, en ese momento ya los 50 años te ayudan, y yo dije, no, no, este es el sistema, sentarme acá atrás como una boba no es, y allí me paré, y de momento a los dos días todos mis libros se habían vendido, tuve que buscar más libros, y entonces de momento yo dije, este año fue que Huilda Rodríguez publicó La Bola de Pegado, que es un libro que se había vendido mucho, y yo empecé a preguntar en todas las mesas, qué libros se estaban vendiendo, y me dijeron, pues ese, La Bola de Pegado, había un par de escritores famosos que habían venido al Festival de la Palabra, y sus libros se estaban vendiendo, yo pregunto más o menos cantidades, y me di cuenta que de los locales, que no fuera gente famosa como Huilda Rodríguez, la que más había vendido era yo, y yo me dije, ando, carajo, que yo fui, busqué libros, y busqué libros, y vendí, 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 como una loca, así que pues fue una experiencia sorprendente, que yo no me la podía ni creer, y que tenía que ver mucho con el título, y me enseñó el valor del título, no hay duda que si un libro tiene un buen título y es una porquería por dentro, pues no vas para ningún lado, pero si estás respaldado por un buen texto, el título es el empujón final. ¿Qué te decían las mujeres que le dieron mujeres que se portan mal? ¿Te comentaron algo, alguna te escribió? Sí, 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 definitivamente hubo, fíjate, me recuerdo a esta muchacha de Utuado, que me escribió y terminé llamándola, porque había un cuento que ella lo había leído y ella no sentía que entendía qué era lo que estaba pasando en el cuento, y ella me dijo, es que yo lo estoy leyendo y los otros lo entendí, pero este no lo entiendo bien, y hablamos y qué sé yo, y cuando le explico me dijo, ay, ¿por qué esto y aquello? Y nada, los detalles, y entonces me dijo, ay, sí, ya ya entendí, porque yo quería sentirme que estaba dentro de la historia, y ella había podido seguir el mapa de las demás historias, y esa se había quedado un poco perdida, así que sí recibí este, muchas mujeres que, bueno, las que veían el título inmediatamente, ah, no, este es el que yo quiero porque yo me porto mal, o sea, esa reacción de, de muchas mujeres sentir que es verdad que el entorno, la situación que yo estoy viviendo, me obliga, me lleva a romper las reglas, fue una constante, las personas que me preguntaron, pues mira, del cuento, algo más que los huesos, que es el segundo cuento del libro, tuve muchas respuestas, porque es un cuento bien fuerte, bien fuerte, y mucha gente me ha dicho, ese es el mejor cuento del libro, pero es un cuento que te, tú sabes, te angustia, tú sufres con ese cuento, porque el final, pues te da una súper galleta, y había gente que me hablaba de ese cuento, me hablaron del primer cuento, porque es un cuento sumamente cargado de ironía, del absurdo, de, de cómo, de las reacciones que uno ve todos los días en este país, que hay tanto problema ahora mismo con los muchachos, las herencias, los abuelos viejitos, quién los cuida, y todo esto, y todas estas peleas que se forman entre los hermanos, y de momento al final, tú sabes, nadie es responsable, así que hubo muchos comentarios sobre ese cuento también, me hablaron también de la herencia, que es el último, porque es un cuento premiado, y mucha gente le llamó la atención, que era un cuento premiado, así que lo leían, y el de las esquelas, pues también había mucha simpatía, de, de cómo este, se presentan los políticos, y, y esta doble cara, ¿no?, de tantas cosas, así que recibí también de, el que se llama Humanidad, porque eso es una historia de periódico, que yo simplemente le cambié el género del, del protagonista, pero esa era una historia del periódico directa, y pues claro, Mechita gana una, que pues es una de nuestras heroínas, y, y la de la guagua, y la señora de la guagua, que también se convirtió en una, en un cuento bien popular, cuando fui a Cabo Rojo a presentar, que fui a la plaza de, a la plaza pública, y eso estaba lleno, porque ellos tienen un club de lectura, que mueve al pueblo, y la gente llegan allí, es una cosa maravillosa, me pidieron que leyera ese cuento en voz alta, o sea, que es un cuento que gusta mucho, porque es bien simpático, y eso pues siempre nos gusta, así que, ese tipo de retroalimentación es recibido. Tú escribes relatos, tú escribes cuentos, ¿cuál es tu, tu concepción, cuál es tu definición de lo que es un cuento? Un cuento es, es una historia que te lleva a descubrir de manera rápida que las cosas no son como uno cree que son, te revela otra cara de algo que tú no has visto, es la manera, por lo menos la manera que a mí me gusta contar, a mí me gusta contar que tú pienses que esto es lo que está pasando, pero en realidad todo el tiempo hay una corriente debajo que yo te estoy, que yo te la estoy diciendo, pero tú no te has dado cuenta, y esa corriente se une al final de la historia que aparenta ser la que es, y al final tú dices, adiós, verdad, esto es lo que estaba pasando, y yo creía que era otra cosa. Así que para mí es eso, es algo que te lleva veloz, ¿verdad? Es una historia que te lleva con rapidez, con, como sabemos, con tensión, pero que te lleva definitivamente del punto A al punto B, directo, al corazón, y hay veces que tú estás yendo al punto B pensando, ah, ya yo sé, estoy montada en este bote que me va a llevar de esta manera, y cuando llegas al punto B te das cuenta que no, estabas en un submarino, no era en el bote, estabas en un submarino, y fuiste allí, pero el punto al que llegaste no es el que tú creías que ibas a ir. Esa es, eso es más o menos, por lo menos la manera que yo trato de hacerlo. Me gusta mucho tu definición, yo también concurro, concurro contigo, en que lo más importante del texto es el subtexto, es eso que está entre líneas, eso que se muestra y no se dice, pienso igual que tú, que ahí es donde está la medida de la historia. Luego de eso, veo que comienzas a trabajar un personaje maravilloso que se llama la surrupita, es un texto que trabajas para la población de niños y niñas. ¿Quién es la surrupita y qué te mueve a crear ese personaje? La surrupita, la definición de la palabra surrupita es lo primero que yo trabajo en todas las presentaciones, porque antes se sabía que era una surrupita, todavía cuando yo iba al centro de la isla hay gente que sabe, pero ya mucha gente desconoce que una surrupita, un surrupito es el más chiquito de su casa. En las casas donde habían 5, 7, 10 muchachos, pues siempre había un surrupito, una surrupita, que eso era lo último, como yo digo, lo que se hizo con el gas, con lo que quedaba, no hay más, más. La surrupita en mi casa, yo tengo cuatro hijos, a la chiquita, pues hay veces que le decíamos la surrupita, ¿verdad? Y la historia nace porque, como pueden ver, yo tengo el pelo rizo. Y tengo el pelo rizo cuando era chiquita y cuando era adolescente, en los años 70, que era bastante difícil tener el pelo rizo cuando los íconos eran los ángeles de Charlie, para Fawcett, ¿verdad? Aquella otra muchacha, todas eran bellas con todos sus pelos lazos. Y entonces, yo pasé muchas, muchas décadas de mi vida luchando porque mi pelo no era el pelo que entiendo yo que debía hacer. Dale para adelante, 15 años, tengo a mi primera hija que tiene el pelo rizo y a los 8, 9, 10 años yo la empiezo a ver los mismos problemas que yo tenía. El mundo ha cambiado. Hay un montón de mujeres con sus pelos rizos por ahí para abajo. O sea, muchas cantantes, actrices que usan su pelo rizo, pero nos hemos quedado aquí en nuestra sociedad, en este mundito donde definitivamente todavía el pelo rizo no es algo aceptado. O sea, yo llevaba a mi nena a recortar y, tú sabes, hacían así, los que le tocaba, se espantaban como que, ay, Dios mío, me va a tocar bregar con esto. Todo el mundo hablaba de alisados, toda esa cosa. Así que cuando mi hija empezó a enfrentar lo que yo viví, me dije, no, yo tengo que crear un personaje que se sienta feliz de tener el pelo rizo, que se dé cuenta de lo maravilloso que es tener el pelo maravilloso. Y de ahí es que sale, esa es la motivación para la historia, que mi hija sucediera, que viera una protagonista que resuelve el acertijo del pelo. Y nada, me senté a escribirlo, que estuve un tiempo escribiéndolo. El libro se ilustró con mi hija menor, que es la surrupita, pero no es la del pelo rizo. Mi hija lo ilustró porque aquel verano, ella no se fue a ningún campamento y yo estaba tratando de escribir en mi oficina y ella entraba cada cinco minutos. Luego de poner un cartelón afuera que ella hizo con sus manitas que decía, mami está escribiendo, no molestar, ella entraba cada cinco minutos. Y como a la quinta entrada, yo le dije, espérate, 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 ella tenía, qué sé yo, diez años, o algo así. Le dije, mira, lee esa hoja que está ahí y haz un dibujo con eso. Pues dije, tengo que salir de ella porque la tengo que entretener. Así que empiezo a darle las hojas del cuento para que ella vaya ilustrando y se calla la boca y me deje trabajar. Y se resulta que cuando ella siguió haciendo dibujos, 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 y cuando terminó el montaje del cuento, que entonces empieza a pensar que tengo que ilustrarlo y qué sé yo, me entonces dije, pero si yo estoy llena de ilustraciones al lado mío. Así que, efectivamente, las ilustraciones de mi hija Isabel son las ilustraciones del libro. El libro, las ilustraciones son simplemente dibujos para que los niños lo coloreen, una manera de personalizar el libro. Tiene espacios donde los niños pueden dibujarse a sí mismos y tienen una guía de actividades al final que es para que los papás, los maestros discutan ese libro con los niños y busquen diferentes detallitos que yo le puedo ir mencionando en la guía de actividades. Y pues eso también lo llevé para el Festival de la Palabra del 2014. ¿Cómo ha impactado esta pieza literaria de la surrupita a las niñas? Cuando vas a las escuelas, ¿cómo reaccionan? Pues mira, es interesante porque cuando yo llego y empiezo a hablar de la surrupita, los niños ven las ilustraciones, inmediatamente muchas niñas me dicen, ay, yo tengo el pelo griso. Algunas tienen su pelo peinado griso, muy felices, y hay otras que tienen su pelo recogido, alado, estirado, ¿verdad? Porque ahí pues o no se está bregando con el pelo griso o ese día se puso complicada la cosa, puede ser cualquiera de las dos. Y hay otras que me di, cuando yo les digo a la surrupita no le gustaba su pelo griso y esto le preocupaba mucho, ay, la cantidad de niños que me gritan que se pase plancha. Así que todavía es muy prevalente en este país que el pelo debe ser lacio. Con todo, y que hemos llegado al siglo XXI, todavía estamos con que el pelo debe ser lacio, con que la expresión del pelo como es no necesariamente es aceptado, muchas, no solamente las niñas se identifican con el cuento. Hay niños, también hay niños que se identifican con el cuento. Yo hago una presentación interactiva, donde les hago preguntas, y ellos van contestando, y al final yo les canto una canción que ellos hacen a coro conmigo, y qué sé yo, y los niños normalmente se van de la presentación cantando el coro, que es parte de la idea de que ellos se queden con esa idea del cuento y del personaje para que quieran leer. Así que estudiantes de primero, si son maduros, pero segundo y tercero son niños, niñas y niños que salen sumamente entusiasmados con la historia porque la surrupita tiene un hermano, y entonces el hermano también está presente. El hermano vive para chavarla diciéndole cosas de su pelo, así que ahí también pues los jóvenes, los chicos, se dicen, ah mira, hay un varón, no se sienten excluidos, que no deberían sentirse porque yo no creo que ninguna nena se siente excluida con Pepe Gorras, pero como la sociedad todavía es como es, pues este, el balance del hermano, yo creo que ayuda a que los padres no se sientan intimidados de que este libro está protagonizado por una niña, por lo tanto, solamente es para niñas. Te pregunto, ¿qué desafíos, qué retos, por no llamarle obstáculos, implica dejar de escribir para mujeres que se portan mal y escribir para niños y niñas? ¿Qué diferencias encuentras, qué retos, qué desafíos afrontaste en el proceso de cambiar de población? Bueno, el mundo, escribir para niños y escribir para adultos requiere la misma rigurosidad, es lo primero. Segundo, requiere llevar, o sea, tienes que cumplir con los, las cualidades de un cuento. Yo he leído una cantidad de cuentos para niños que se, que el escritor presume que como el lector tiene ocho años, no necesita atención, no necesita un conflicto que se resuelva, o las resoluciones son sumamente simples, no retan al lector, y yo no creo eso. Yo trabajo la, la construcción de un cuento para niños, como trabajo la construcción de un cuento para público general, es lo primero. Así que, en ese sentido, el reto es que los conflictos que yo trabajo, los tengo que trabajar con delicadeza. Yo no puedo recurrir al tremendismo, por ejemplo, no puedo hacer, poner algo grotesco, aunque sea real, porque esa, esa parte la tengo que presentar con cuidado, de una manera que el niño la pueda entender, porque yo lo que quiero es que este niño que lea ese cuento pueda entender lo que yo estoy tratando de decirle, porque no es lo que él está leyendo otra vez, es lo que está debajo, y yo lo que quiero es que vaya viendo, o sea, este cuento de la zurrupita, que en ningún momento nadie habla, ni de raza, ni de gente blanca, ni de gente negra, es un cuento que habla de racismo. Lo que pasa es que la palabra racismo no se dice, ni el blanco ni el negro se dice, se, se, se dan los datos suficientes para que el niño se vaya dando cuenta que hay algo diferente, porque la zurrupita se siente diferente, y ese concepto del pelo es lo que la lleva a darse cuenta, cuando el lector va leyendo, de que mira, es que esto, porque su amiga es así, ella es asado, ese tipo de cosas. Así que sí, seguro, hay temas que yo quiero trabajar, que me interesan, y que pues tienen que esperar porque no, no los puedo trabajar en una publicación infantil. Pero, yo he trabajado una novela juvenil, que después hablaremos de ella, y terminé una segunda, y fíjate que, que sí que es un ejercicio bien interesante, es retante, porque yo cogí un seminario hace dos años, ya, dos años y medio, para escribir historias para jóvenes, era por SM. Trabajamos con escritores sumamente galardonados de España, México, Argentina, Chile, gente que tienen sus series y sus películas, o sea, gente que han podido trabajar sus temas y llegar a los estudiantes, y un ejercicio que hicimos, que estoy segura que ya tú lo haces, es leer lo que estás escribiendo en voz alta, y para mí fue, Dios mío, qué sufrimiento, darme cuenta que la manera que nosotros queremos escribir para los niños, no es la que hay que escribir para los niños, tú tienes que escribir desde la acción y desde la diversión. Yo no puedo darle a un niño algo que yo creo que es importante, porque es didáctico, porque él lo debe saber, porque va a soltar ese libro, particularmente en el 2021, con los retos que hay, por las redes sociales, por la novela gráfica, que también es algo que se debe desarrollar aquí más, por este, por todos los TikTok, todas estas cosas que captan la atención de ellos. Entonces, si un niño consigo yo que abra un libro, el texto tiene que estar redactado de manera que ese niño, o la curiosidad, no lo deje soltarlo, ¿verdad? Está ahí haciendo un misterio o algo que él dice, ¿qué es esto? O ese personaje está viviendo lo que ese niño vive, y por eso se identifica, o es tan gracioso que él quiere seguir viéndose. Tú tienes que agarrar a ese lector. Y resulta, pues, que al revés, hacer ese ejercicio que requiere tanto esfuerzo, entiendo yo que ha beneficiado mi redacción de cuentos y mi trabajo de novelas para público general. Así que creo que originalmente pensé que me estaba quitando del tiempo que yo quiero para escribir más mujeres que se portan mal, pero lo que hacía era puliéndome para que yo mejore mi escritura de las mujeres que se portan mal, porque es el lector esencial, o sea, la literatura infantil es la madre, es la madre de las literaturas. Mucha gente piensa que es un subgénero, pero no, la literatura infantil y juvenil es la madre. Si nosotros no producimos buenos textos, nadie vende libros. Así que es esencial que se le dé su lugar y que entendamos la importancia de tú buscar para tu niño o para tu niña ese libro que le va a llamar la atención. No estés pensando, yo quiero que él tenga conciencia ecológica, nada de eso. Tú lo que quieres es que se goce lo que está leyendo. Después él buscará los temas que le interesarán y seguirá leyendo, pero tú quieres que lea. Primer paso. Eso es. Me gustaría decirle a la audiencia que la subrupita fue seleccionada por el Nuevo Día. Es uno de nuestros rotativos más importantes como uno de los mejores libros del año. Y en el dos mil dieciséis ganó el primer lugar en la categoría de mejor premio libro infantil de los International Latino Book Awards. Eso es un eso es un logro maravilloso para para tu trabajo. me dice aquí me dice aquí la información que en el dos mil dieciséis publicaste la subrupita cuando una amiga se va. Otro cuento infantil protagonizado por el personaje de la serie la subrupita y que en diciembre del dos mil diecisiete esta publicación fue seleccionada por el Nuevo Día nuevamente como uno de los mejores libros del año. No bastando con eso en el dos mil diecisiete la editorial SM la incorpora en su plantilla de escritores con su novela a la compañera juvenil Indóciles que se publica en el dos mil dieciocho ¿no? Ganadora del premio nacional de literatura juvenil del PEN Club Internacional de Puerto Rico en el dos mil diecinueve y nuevamente de los International Latino Book Awards en el dos mil diecinueve y seleccionada entre los mejores libros del dos mil dieciocho por el periódico El Nuevo Día. Te pregunto Arlín, ¿qué representan estos premios para ti? Bueno, otra vez, en nuestro mundito, en nuestro mundito literario, pues, es un poco de validación, ¿no? Es importante que se sepa que uno está haciendo textos que tienen valía, que tienen calidad. Yo utilizo esos premios para mercadear mis libros en las escuelas. Esa es la herramienta, eso es una herramienta de trabajo para mí. Yo no tengo mis libros en el departamento de educación, ellos no los asignan, ellos no los recomiendan, nada de eso. Bueno, tuve la suerte de que cogieron la zurrupita, el pelo maravilloso de la zurrupita, y cuando una amiga se va, sí lo adquirieron para darle libros a las bibliotecas de Puerto Rico, porque bibliotecas públicas de Puerto Rico todas tienen ejemplares de esos dos libros, y se hicieron, se hizo una tirada en carpeta dura. Pero no es que las maestras tengan que trabajarlos en las escuelas, ¿verdad? Así que esas son herramientas que yo uso para cuando yo le escribo a la maestra, yo le digo, mira, este libro tiene estos méritos. Si tú le das la oportunidad, tú vas a encontrar esto y esto y esto, y entonces yo dependo de que ella confíe en que esos reconocimientos son lo suficiente para dedicarle un ratito al fragmento que yo le envío, y entonces leerlo. Así que para mí, esos premios, fuera de que te sientas pues validado, son una herramienta de trabajo. Bien, posteriormente ganas el máximo galardón que se le otorga en Puerto Rico a un a una obra ganas en la categoría de cuento, en el certamen del Instituto de Cultura, el Premio Nacional de Cuento otorgado por el Instituto de Cultura puertorriqueña en el dos mil veinte, con tu libro de cuentos La piel famélica. Ese libro ya se publicó? Sí. Está en las librerías de Puerto Rico? Está en las librerías de Puerto Rico. Este libro contiene básicamente muchas otras mujeres que se portan mal. Este, ahora mismo, mujeres que se portan mal, cumplió diez años, los últimos libros que tenía de la última tirada que hice se acabaron, así que estoy pensando hacer una tirada de décimo aniversario para vender libros nuevos y para pues nada, como darle un poquito, darle una pulidita al libro otra vez. Este, la piel familia famélica tiene mucho de eso. Tiene unos cuantos cuentos protagonizados por hombres. Yo creo que esos son, no me acuerdo, son catorce cuentos o algo así. Y tiene, creo que tres, que están protagonizados por hombres y que es, y que son historias otra vez que a mí me llamaban mucho la atención, sobre todo la prevalencia en este país de la gente que pide dinero en las luces. Y hay un cuento que se llama Remi Sofá, que tiene que ver con, con esta cuestión del, de, de la gente que necesita vivir de otros. Básicamente, por encimita sería eso. También tiene una historia que me gusta mucho, que es la historia que abre el libro, que trata de unos niños que están en una zona de guerra. Y es un cuento que parece muy triste, pero resulta que termina muy esperanzador. Así que es un cuento que lo tengo muy cerca de mi corazón porque nació de una foto que publicó El Nuevo Día. Fue un fotorreportaje y yo vi la foto y cuando leí que era lo que había pasado, que había ocurrido un bombardeo, no me acuerdo si era en Siria, y se habían roto unas cañerías y se había formado una piscina. Y entonces el cuento trata de esa piscina que se forma en una zona de guerra, donde mañana puede que tú no estés. Así que es un cuento que yo lo tengo muy cercano al corazón. Pero básicamente, en general, es mujeres que se portan mal, parte dos. Muy bien, muy bien. Celebramos esa publicación y que quisiéramos pasar ahora a tu galardón más reciente, creo, y que tiene que ver con la poesía, con un certamen que ganas, y me gustaría que nos hablaras de ese libro, de esa pieza poética que gana el certamen, y cómo te mueves del cuento a la poesía. El primer poema de ese libro nace porque yo fui a un taller que ofreció Otoniel Guevara, creo que en guatemalteco, si no me equivoco, creo. Él es un poeta que estaba visitando Puerto Rico, ofreció un taller en el Instituto de Cultura, creo que era, y fuimos, éramos como 10 o 12, estaba Mayrín, habíamos unos cuantos allí, y yo pensé que pues nos iban a hablar de la construcción de la poesía, algo técnico, pensé que iba a ser. Pero él llegó y dijo, mira, esto no es que se pueda enseñar. Yo les puedo decir que la poesía es verdad. La poesía es verdad y sentimiento. Y ustedes tienen que buscar en ustedes qué es lo que a ti te nace, qué es lo que tú necesitas expresar. Y ahí nos soltó, y todo el mundo tenía que sentarse a escribir, y yo andaba para el cara. Pero en ese momento ya yo llevaba unos años sufriendo bastante la enfermedad de Alzheimer de mi mamá, que fue una cosa espantosa como es el Alzheimer para todos, ¿no? No soy yo única en eso, pero me tocó a mí vivirlo, y pues ese es mi punto de vista. Y para mí esa enfermedad fue una lucha bien fuerte porque mi mamá era mi amiga, mi compañera de literatura, nosotras conversábamos sobre lo que leíamos, ella iba conmigo a las presentaciones. Ella era, no sé, la traducción en español, pero el sounding board muchas veces de muchas ideas que yo tenía. Y lo primero que mi mamá le dio con esa enfermedad fue afasia, y perdió la capacidad de hablar. Y por ahí para abajo eso fue de desastre en desastre, así que yo tenía mucha rabia, mucho coraje, bien difícil de yo manejar eso y de tener que enfrentar que esa persona tan esencial en mi vida se había convertido en otra cosa. Y bueno, nada, tú leíste el poema, así que para mí fue bien duro, bien duro, bien duro, y cuando surgió esa oportunidad, pues fíjate, me atreví a escribir algo fuerte porque es algo difícil, ¿no? Y ahí fue el primer paso. Ese fue el primer paso. Cuando yo escribí un poemita que eran dos estrofas. Y a medida que yo seguía viendo la enfermedad de mi mamá, esas dos estrofitas yo las pude ir ampliando. De más cosas que yo veía y que yo rabiaba sobre ellas y se fue extendiendo hasta convertirse en un poema de muchas estrofas. Y cuando vi el certamen, yo dije, sí, yo quiero trabajar esto. Así que me senté a trabajar bien ese texto, lo envié sin seguir las instrucciones, así que ni lo pudieron leer. Porque me tomé la libertad de no seguir las instrucciones como una buena boba. Pero al año siguiente, entonces, cuando leí bien, entonces ya yo había trabajado bien ese poema y pude hacer una colección de tres poemas que trabajaban, eso. Otra cosa que pasó, que pues las cosas pasan cuando tienen que pasar. Yo acababa de ir a una lectura de poesía en la que participó Javier Balcalce. Y Javier tiene un libro de poemas donde cada poema, como hace referencia al anterior, había como un amarre. Pero, o sea, como terminaba, el poema terminaba con esta oración y el otro empezaba con esa oración y seguía con otra cosa. Y cuando yo vi eso, yo me dije, eso es lo que yo necesitaba, porque yo no encontraba cómo salir de ese poema principal para yo seguir. Porque como terminaba de una manera tan contundente, era demasiado fuerte, entonces, ¿qué hago ahora? Así que, gracias a Javier y su lectura de poema de ese día, pues yo vi por dónde caminar. Y de ahí entonces pude seguir haciendo estos otros dos poemas para tener un trabajo más redondo, mejor formado, que entonces lo sometí al certamen de Caguas. ¿Tendrás el poema cerca, Arlene? Sí. Tengo aquí unos cuantos. Tengo aquí. Que pudieras compartir con nosotros la lectura de algunos fragmentos de ese poema tan íntimo. Uno, uno siente cuando lo lee que estás escribiendo después de haber abandonado la piel. Es como si estuvieras, ¿verdad?, en carne viva escribiendo esta pieza muy conmovedora, muy, muy sentida. Por eso lo gustaría que fueras tú quien leyeras para nosotros, si es posible. Lo leo, lo leo. Voy a leer el que es el corazón del poemario, ¿no? Que se titula Resequedad. Y sí, hago la advertencia fuerte en el sentido de que es como tú dices, descarnado. Pero también es lo que yo viví, lo que yo sentí. Y comienzo. Se titula Resequedad. Llevo unos años perdiendo a mi madre. Se le han disuelto las palabras que salían como proyectiles de sus labios para apedrear la injusticia. No queda nada de aquella, la luchadora de guerras que otros daban por pérdidas. Sí, muchos, muchísimos meses perdiendo a mi madre. Su mirada silente ya no exige, ya no agrede. Embalsamada en un trance, ni se mueve ni se indigna. Solo repite la misma rutina. Despierta dormida, despierta dormida, despierta dormida. La acaricio, pero mis cariños se deslizan hasta estrellarse en el suelo. Nada estremece su piel. No hay amor, no hay dolor. Solo el pasar del tiempo que corroe sentimientos. Son millones de minutos de extravío en los que mi madre vaga por los misterios del espacio gris. que todo lo domina, que coarta el sonreír, asedia su alegría, hasta sitiarle la voluntad y deshabitar su espíritu. Regida por el olvido queda reducida a un proceder mecanizado contra natura y sin sentido. Hace tiempo perdí a mi madre y la sigo perdiendo cada vez que requiero la sonoridad de su risa, lo inequívoco de su temple, la solidaridad ahora ausente. Cuando me urge su presencia, su sabiduría y solo encuentro ese cuerpo postrado, ingiriendo lo que a otros nutriría, ocupando un espacio que otros precisan, llenando el aire de exhalaciones inútiles y deterioro, que no tienen propósito, que usurpan y consumen lo que es de todos. Es un número inmensurable, inconcebible de segundos que han pasado y durante los cuales mi madre se ha ido desolviendo. Tiempo pesado que enerva la voluntad de amar, entumece los afectos, que oprime, aprieta, exprime, hasta desgastar la ternura y colmarte de apatía. Miles y miles de horas en las que mi madre sigue ausente. Horas para construir, trabajar, producir, crear o siquiera reír, pero que son infructuosas, cíclicas, no tienen utilidad. Solo es limpiar, bañar, alimentar, limpiar, bañar, alimentar, limpiar, bañar, alimentar, en un laberinto sin fin. Es como si hubiesen pasado siglos lo suficiente para haberse desvanecido, pero mi madre sigue ahí, encerrada en su carne, respirando, comiendo, evacuando y varias veces la he enterrado para terminar de una vez con la lentitud que muere. Son lustros y lustros perdiendo a mi madre. Y cómo me consume la impotencia. Necesito que me mire, que me hable, que me toque, que me ame, que comparta mis anhelos, que vuelva a vivir conmigo, con otros, con todos, que me revele su ser. ¿Quién es? Era como mujer. Más sigue inerte, como nunca fue indolente. Y me da rabia, lloro, grito, porque es que esa ya no es ella. Quiero a la que exigía por mí y por otros, y a la que reía, amaba o gritaba a su antojo, la del abrazo fuerte y comprometido, la que mimaba con besos y gestos sentidos, la del pie calloso por escoger el sendero escabroso, por la ardua vida que tragaba sin freno. Pero, es que esta es otra. Su talón es suave como el del infante que no camina. Solo existe recostada en un sillón. No sabe, o no sé, qué espera. Llevo tanto tiempo perdiendo a mi madre, y más terrible que todo esto es el poco amor que me queda. Una enorme pieza, una pieza llena de sentimientos, pero tienes mucha razón, de mucha verdad, de todas esas emociones que se conjugan mientras se pasa el proceso de cuidar y de ver el desgaste de la persona que se cuida, que se llama víctima de esa, de esta enfermedad. Que si algún gran beneficio trajo, fue a manera de de convertir ese dolor como en la alquimia, convertirlo en oro y producir una pieza tan maravillosa, y con la que nos identificamos tantos y tantas que hemos estado o estamos cuidando a nuestras madres, a nuestros padres, a alguna otra persona que que se va muriendo así, como dices tú, la he perdido tantas veces, tantas veces. Hay un momento impresionantemente duro y luminoso en el poema que me atrapó en la primera lectura, horas de la mañana, cuando plantea la voz poética, que muchas veces ha querido apresurar la muerte con la que, por la lentitud con la que muere, o sea, que llega el momento en que en que se presagia o se prefiere, y ahora que el fin llegue ya para terminar con este proceso agónico, con este proceso demoledor para todas las partes. Pero decirlo, decirlo, se requiere mucha valentía, mucha honradez, y en ese sentido, pues, esta pieza se levanta sobre muchas otras piezas que trabajan el tema, y no se han atrevido a decirlo con esa valentía. Tenemos que terminar ya nuestra entrevista, pero me resta, Arlene Carballo, agradecerte esta conversación, que hayas compartido con nosotros y nosotras tu proceso en la escritura, tus preocupaciones literarias, tus temas, tus énfasis, tu necesidad de impactar la vida de los demás y las demás con una literatura que transforme, que redima, de muchas maneras este país, y sobre todas las cosas, gracias por un contracanto a la ausencia, yo también le llamaría a este poema un canto puro, de verdad un canto puro. Muchas gracias a ti, tus últimas palabras para nosotros. Gracias a ti, Rubis, por invitarme a este, a esta entrevista tan, tan interesante, que me has dado tanto espacio para conversar, bendito, te cogí un montón de tiempo, perdón, pero te lo agradezco, tengo que decirle a dos que nos escuchan que de las primeras personas que leyó mi poema fue Rubis, y tú me ayudaste también al formato, a que la presentación del texto también fuera atractiva, no solamente lo que se decía, sino cómo se presentaba, así que esa parte te la agradezco y siempre te le agradeceré, porque casi todo lo que me sugeriste, ahí está. Y pues, ¿qué puedo decir? A los escritores que oyeron esta entrevista, debemos seguir trabajando todos juntos, ¿no? El mundo literario de nuestro país necesita que estemos unidos, yo creo eso, y que nos reunamos y nos apoyemos, y a los que son lectores, que nos lean, que nos, que nos lean y que se comunican con nosotros, cuéntenos de qué es lo que le gusta, qué es lo que quieren leer, nosotros podemos producir cosas también que tienen que ver con lo que le interesa al público, y nada, encantada de haber estado aquí contigo. Muy bien, gracias Arlene, este espacio era para eso, para que te escucharan a ti, para que conocieran más de ti, de tu trabajo literario, de modo que amigos quedan convocados, amigas quedan convocadas para seguir la literatura de Arlene Carballo, una escritora puertorriqueña que tiene mucho, mucho que decir. Entonces será hasta volvernos a ver. Muchas gracias. Gracias.